Música Septiembre es uno de los meses más bonitos para Córdoba sin duda y es que se celebra cada año Cabalcor, la Feria del Caballo Andaluz. De la mano de Córdoba Ecuestre nos traen lo mejor de una programación cargada de actividades y competiciones relacionadas con el mundo ecuestre. Vamos a hacer un repaso entre la organización de Cabalcor que este año trae como punto principal que vienen más ganaderías que ningún año a Cabalcor. Y por otro lado tenemos sin duda ninguna una de las premisas que han hecho falta para que este esfuerzo de Cabalcor se pueda llevar a cabo. El protocolo exhaustivo para el COVID-19 por parte de I-COR. Cabalcor 2020, un evento cultural y turístico por excelencia en Córdoba. Este año marcada sin duda por sorpresas como ser el año en el que más ganaderos asisten a esta Feria Ecuestre. Estamos con su gerente, con Javier Gómez. Javier, un año para cuya organización se ha tenido que emplear muchísimo esfuerzo y trabajo. En efecto estamos en un año complicado para todos, diferente, pero sí que creo que la asociación ha sabido interpretar la situación que vivimos y aprovechar alguna ventaja competitiva con respecto a lo que está ocurriendo en el resto de España para poder conformar una feria con una programación muy extensa y además con un resultado y una respuesta magnífica, masiva de ganaderos, tanto en cantidad como en calidad. Es un evento que se consolida. Es ya, como decíamos, un evento de excelencia en Córdoba. Un evento que incluso nuestro alcalde, José María Bellido, tildaba como de valentía por parte de la organización, sabiendo que ahora es un momento complicado y que habéis tenido que realizar, como decíamos, verdaderos esfuerzos, pero sin duda merecen la pena. Absolutamente, estamos muy contentos. Creo que lo que se ha hecho durante todos estos meses, en los que no hemos tenido la suerte de ofrecer nuestro trabajo al público, se ha hecho una gran planificación. Hemos decidido abrir en un momento puntual del año, en el mes de septiembre, lo hemos hecho retomando nuestra actividad en el espectáculo ecuestre y también ofreciendo una programación muy diversa, muy amplia y de máxima calidad. Me hablabas de la programación diversa y amplia. ¿Qué trae de nuevo Cabalcor este año? Bueno, ha sido el conformar un programa que va a durar hasta el mediados del mes de octubre. Se trata de hacer distintas disciplinas que tienen gran impacto en el mundo del caballo y que tienen gran atracción turística para nuestra ciudad. En esa atracción está el haber podido hacer este morfológico, con los resultados que hemos cosechado, haber podido organizar un concurso de doma clásica en el que han participado hasta dos jinetes olímpicos, tener la semana que viene uno de los mejores concursos nacionales que existen de doma vaquera, continuar con alta escuela y, en definitiva, hacer una programación amplia, seria y que realmente ha calado, sobre todo en el sector ecuestre, dada la masiva afluencia de jinetes que vamos a tener en cada una de las disciplinas y del programa que tenemos. Me hablabas de... Bueno, hoy es día 18, hoy se celebra la inauguración, pero Cabalcor empezó hace días. La llegada de ganaderos empezó el miércoles pasado, independientemente, la semana pasada ya tuvimos actividad y se alarga hasta el domingo. Creo que ha sido un éxito de participación, cada vez más se consolida este magnífico edificio y creo que el ejercicio de responsabilidad que está haciendo Córdoba Cuesta está contribuyendo efectivamente al movimiento social, al desarrollo turístico y, sobre todo, a ayudar y contribuir a que nuestra economía muy afectada pueda ir desarrollándose poquito a poco y creciendo. Igual que vosotros habéis hecho un gran sacrificio y un gran esfuerzo porque Cabalcor esté aquí este año para los cordobeses, pues también ese mensaje de aliento a los cordobeses para que se acerquen y sepan que tienen total seguridad de venir a disfrutar de Córdoba Ecuestre. Bueno, se trata de que al final tenemos una situación complicada, pero complicada para todos. Es decir, hay que saber también vivir con la situación que nos afecta y adaptarnos y eso creo que es lo que hemos hecho. Se tienen todas las medidas sanitarias, higiénicas, delimitaciones de foro, pero eso hace que se active el resto de, sobre todo, de actividad económica, que es lo que nos hace falta en estos momentos. Somos muy cautelosos, somos muy respetuosos con la situación que tenemos, pero entendemos que debemos afrontar retos, retos importantes, con seriedad y con responsabilidad y es en lo que estamos trabajando. Córdoba Ecuestre es algo que, sin duda, para Córdoba y para el resto de la geografía española es ya conocido, pero es que entras aquí y es un encanto especial el que Córdoba Ecuestre nos hace llegar. ¿Cómo definirías para alguien que no es de Córdoba lo que aquí se puede vivir? Bueno, yo creo que Córdoba tiene muchísimos atractivos. Uno de ellos fundamentales son las caballeristas reales y el caballo andaluz. Nosotros le damos un plus más, que es el flamenco, todos ellos elementos indisolubles de nuestra cultura y de nuestra propia idiosincrasia. Intentamos mezclarlos y unirlos y al final el resultado es magnífico. Como bien has dicho, sí que tenemos un gran reconocimiento nacional y casi más importante internacional. Los cordobeses a veces hacemos simplemente de Cicerones cuando nos visitan y enseñamos la mucha bondada y atributos que tiene Córdoba. Yo creo que Córdoba, el caballerista real, es un enclave magnífico para visitarlo y sobre todo, por ejemplo, para disfrutar de nuestro espectáculo ecuestro en familia. Creo que es un aliciente muy interesante y que muchos desconocen a fecha de hoy. ¿Tenéis previsiones? ¿Habéis hecho desde la gestión y gerencia de Córdoba Ecuestre alguna previsión de lo que puede ocurrir este año? ¿O independientemente de eso os habéis aventurado y habéis dicho apostamos todo, pase lo que pase? Bueno, tenemos un gran test de lo que es el mercado, lo conocemos perfectamente, lo que se hace en España, que son todos los concursos nacionales de las distintas disciplinas y hemos ido viendo las razones que han llevado los distintos comités organizadores a ir suspendiendo poluativamente. Nosotros, como les decía, hemos conseguido un nivel muy alto en el concurso nacional que se hace en caballeristas reales y queremos seguir apostando. La respuesta la tienen las ganaderías que están hoy aquí. De todas formas, piense que ellos son empresas que necesitan que sus productos se revaloricen y la manera de hacerlos es asistiendo a ese tipo de certámenes. Al final se dan cita los mejores caballos, también los ganaderos y también los posibles compradores. Por lo tanto, hacemos que ese movimiento económico se siga moviendo. Javier, pues muchísimas gracias. Nuestro deseo desde aquí y supongo que todas las personas que nos están viendo de seguir Córdoba Ecuestre no solo aquí en Onda Mezquita Televisión, sino también in situ, aquí en Caballeriza Real, es uno de los lugares más maravillosos de Córdoba. Lo dije el otro día y lo vuelvo a reiterar. Para la Junta Directiva, que también muchos de sus miembros están aquí presentes y a los que también se les da la bienvenida, decidió con el apoyo decidido del Ayuntamiento que este evento tenía que desarrollarse. Este evento no podía cerrar las puertas. Y entendíamos que debíamos de llevarlo a cabo porque estamos ante una situación de nueva realidad. Y esta nueva realidad implica que en un momento determinado sepamos conciliar perfectamente entre lo que es la situación del COVID-19, pero también conciliarlo en que es necesario dinamizar la ciudad, hacer que la ciudad siga funcionando, hacer que con este tipo de actividades siga generándose puestos de trabajo y por ello, decididamente, con el apoyo del Ayuntamiento, decidimos celebrar este certamen. Gracias. 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 Juan Antonio Merlos, el vicepresidente de Córdoba Ecuestre, este año nos cuenta. Juan Antonio, buenas tardes. Estamos en el día de la inauguración de Córdoba Ecuestre, un día muy especial para vosotros. Bueno, habéis hecho un gran esfuerzo por estar aquí este año, al igual que los años anteriores. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué trae de nuevo este año Cabalcor? Bien, bueno, pues muchas gracias por entrevistarme y poder comunicar a tus televidentes las novedades que hay con la décimo octava edición de la Feria del Caballo de Cabalcor de este año. Ciertamente estamos muy contentos por el hecho de que hayamos podido celebrar este evento ante las especiales circunstancias que estamos viviendo con el COVID-19. Y estamos contentos porque ciertamente al evento se ha producido una asistencia masiva de ganaderías. Es curiosamente en los 18 años que llevamos celebrando este certamen el año que más ganaderías han participado y por ende ha podido dar lugar a que exista una calidad extraordinaria. Evidentemente, con las circunstancias del COVID-19, este tipo de eventos se ha tenido que celebrar bajo las severas normas que establecen las autoridades sanitarias y en este sentido hemos tratado de compaginar las dos cosas, que se podía celebrar este evento porque es necesario adaptarse a la nueva realidad y en definitiva que exista un motor organizador de la ciudad realizando actividades como venían realizándose y de otra parte, pues seguir los protocolos de la autoridad sanitaria, es decir, va a ir en detrimento a que la asistencia del público va a ser menor porque el aforo en las instalaciones de caballerizas reales no va a poder ser superior a 350 personas. Pero en cualquier caso yo creo que lo importante es que se puede celebrar esta feria de Cabalcor, la decimos octava ya, en las caballerizas reales. Son diez días a lo largo de los cuales hay un programa de actividades y competiciones bastante enriquecido. ¿Qué tiene de especial ese programa? Bueno, pues el programa ya se inició con la semana pasada en la que se celebró un campeonato de doma clásica tres estrellas, también con una alta participación, vinieron 59 jinetes, dos de ellos olímpicos y la gente se fue encantada. Después ya se inició esta semana con el concurso morfológico, como digo, la asistencia de 76 ganaderías. Una de las ganaderías participantes lleva cuatro años quedándose con la ganadería, mejor y campeona del mundo, que es una ganadería de Segovia. Y después también se va a realizar un concurso de alta escuela y así también como un concurso de doma vaquera. Por lo tanto, estamos muy contentos en que todo este tipo de actividades se puedan celebrar con total normalidad y sobre todo la asistencia que está existiendo de participantes. Por ejemplo, en la doma vaquera solo se permitía que participaran 50 jinetes y rápidamente cuando se abrió el plazo de inscripción, a las horas o las dos horas, creo recordar, ya se había cubierto ese número de plazas. Además, contamos este año con competidores élite olímpicos. Sí, 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 en la doma clásica, como ya digo, vinieron dos jinetes olímpicos que antes nunca habían venido aquí, lo que pone de manifiesto que el certamen de Córdoba va ganando en calidad, en prestigio y que ya es un referente a todos los niveles en el mundo ecuestre. Muchísimas gracias, Juan Antonio, y así lo deseamos, que continúe Córdoba Ecuestre a lo largo de estos diez días de programación y que lo haga con todo el aforo que pueda, todos esos cordobeses que quieran desplazarse hasta aquí, hasta las caballerizas reales, para disfrutar de este maravilloso entorno y de esta magnífica programación que trae consigo Cabalcor 2020. Yo desde nuestra asociación, que es la que promueve lo que es el concurso morfológico del Puro Raza Español, dentro del Cabalcor, que como bien ha dicho Juan Antonio, es una feria que engloba cuatro actividades. La nuestra, bueno, es la que ocupa más días y es la que tenemos que estar más pendientes de que no baje la intensidad. Entonces, bueno, hablando de esto mismo, tengo que decir que estamos, la verdad, que muy satisfechos, puesto el nivel de participación es máximo, máximo a nivel de todos los récords de participación de concursos nacionales y además, con doble mérito, que es las circunstancias que tenemos, pues que encima ya hemos batido el récord, ¿no? Estamos hablando de cifras en torno a los 142 animales, 71 ganaderías, lo cual dice mucho, ¿no? Dice mucho porque no solamente son ganaderos cercanos, son ganaderos de toda España e incluso ganaderos que vienen con representación internacional, bien que tiene los caballos fuera o los tiene aquí en algunos centros suyos o de su propiedad o cedido a alguien para que puedan explotarlo y puedan presentarlo. El concurso, pues ahora mismo se está celebrando, tenemos en pista la sección número 5 y lo único que puedo decir es que está todo el mundo muy contento, estamos viendo una gran calidad de animales, una presentación exquisita y por ello yo creo que Córdoba en esto es un valor que tiene, que sabe enseñar, que tenemos que conseguir que se proyecte en el futuro y de ello sacar buena tajada en la cuestión económica para Córdoba, en el sector que a mí me implica y en los sectores relativos que también estamos englobados, que es el económico a nivel de ciudad. Estamos con Enrique Lovera, él es el presidente de la Asociación de Criadores de Pura Raza de Córdoba. Enrique, muchísimas gracias por recibirnos esta tarde en la inauguración de Cabalcor 2020. Me gustaría que nos contaras después de tanto tiempo invertido, de tanta ilusión, ¿qué significa para vosotros este año Cabalcor 2020 cuando sin duda es un año muy especial? Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Para nosotros, para la Asociación de Criadores de Pura Raza Española, pues la verdad que es un momento muy importante para nosotros, dado que está la economía un poquito en malos momentos, pero a nivel general de todo, pues muchas veces el caballo también se resiente, o principalmente el caballo se resiente. Entonces, bueno, para nosotros celebrar este concurso es muy importante, puesto que nos da la oportunidad de poder exhibir nuestros ejemplares para poder hacer las posibles transacciones, los posibles movimientos que se suelen hacer en estos concursos, porque además también es una manera de expandir, de dar a conocer en todo el mundo, el Pura Raza Española, el sitio, la ciudad, y todo esto ayuda, ¿no? Sois colaboradores de, sin duda, de algo muy importante para la ciudad de Córdoba. Esa tradición, esa forma de llevar nuestra cultura a cotas nacionales e internacionales. Sí, yo creo que desde el paraguas de la provincia de Córdoba, en este caso, nosotros creemos que somos una pieza muy importante, muy importante, ya que ayudamos a la ciudad, como decía antes, en la economía total, pues demanda mucho empleo, mucho empleo, hay muchos sectores que se benefician por nuestra actividad. De hecho, aquí en este concurso, nosotros trabajamos, nosotros exhibimos, nosotros hacemos el concurso, pero todos los sectores que están en Córdoba, hoteles, restaurantes, taxis, etc., etc., pues son los que reciben esas visitas, por lo cual el turismo, redunda en el turismo, digamos, ¿no? Entonces nosotros nos vemos que somos una pieza muy importante dentro de la economía, y por eso demandamos, llevamos mucho tiempo diciendo que se nos trate como tal, ¿no? Y así lo es, de hecho, nuestro alcalde, José María Bellido, decía, no hace mucho, si no recuerdo mal, ayer, que, bueno, que habíais hecho un esfuerzo enorme porque este evento se celebrara, en comparación con otros eventos que tradicionalmente se habían celebrado y habían optado, pues, por este año parar. Sí, es verdad que hay muchos eventos que se han suspendido, que también han estado vinculados a sus fiestas populares, por lo cual se ha suspendido y hay muy pocos concursos que se hayan celebrado. Es decir, el alcalde el otro día hablaba de valentía que hemos tenido a la hora de celebrar esto. Bueno, hay que decir que estamos con todas las normas, todo el protocolo que sanidad nos... Todos conocemos ya, ¿no? ...pero llevándolos con una exactitud y una rigurosidad a mayor nivel y, bueno, yo creo que se están haciendo las cosas, ya hemos empezado el concurso y está todo perfectamente, ¿no? No hay nada que objetar. Enrique, para las personas que nos están viendo desde casa y que tienen ganas de venir aquí a Cabalcor a ver este caballo andaluz de pura raza, ¿qué podemos ver este año en Cabalcor? Bueno, este año en Cabalcor, los concursos morfológicos son todos más o menos, llevan unas normas, llevan unas formas de hacer, ¿no? Es decir, se representan por edad y sexo, ¿no? Y van por secciones. Entonces, este año igual que todos los años, la verdad. Este año, además, hemos querido ser un poquito más expuestos para no redundar en adornos y tal, para ser, por el tema de la sanidad, más exhaustivos. Entonces, bueno, este año es como todo. El caballo estará en la pista, él presenta sus bondades y los aficionados, sobre todo, son los que mejor saben interpretar la situación. Aunque cualquier aficionado o cualquier viandante o turista o personas que le gusta el caballo pero no entienden de la materia, pueden disfrutarlo de igual manera. Enrique, nos hablabas de sobriedad y de ser escueto este año, pero sin duda no hace falta más. El caballo andaluz luce por sí mismo, Cabalcor 2020 va a lucir por sí misma. Este maravilloso entorno que son caballerizas reales, donde siempre tenéis vuestro lugar para mostrar el caballo andaluz y el caballo de pura raza. Y, bueno, nuestros mejores deseos para que Cabalcor 2020 sea, pues como decíais, un ejemplo, tanto en protocolos de seguridad de COVID como en todo lo demás y que, bueno, que haya cuanto más aforo mejor. Y desde aquí, pues invitamos a los cordobeses a que vengan aquí, a Cabalcor 2020. 10 días de, como le decíamos, de una programación repleta de actos relacionados con el mundo ecuestre. En estas condiciones que estamos intentaremos, pues bueno, pues expresar nuestros sentimientos porque sí que es verdad que esto son sentimientos. Sentimientos sobre todo de agradecimiento. Y agradecimiento, primeramente, a la prensa que está aquí y es la que está promocionando el pura raza español. Y es agradecimiento de ANCE continuo a vosotros. Muchas gracias por extender lo que es el pura raza español. Agradecimiento a las instituciones, sobre todo al Ayuntamiento, al Ayuntamiento de José María, muchísimas gracias por haber apoyado en estas circunstancias tan difíciles. Llevamos celebrado en este año de 50 y tantos concursos lo que se llama el celebrado de morfológico. Ahora mismo solamente hemos celebrado cuatro. Este es el quinto y habrá un sexto, seguramente. Medidas de seguridad basada en inteligencia artificial. Sin duda, una de las innovaciones más importantes que este año nos encontramos en Córdoba Ecuestre. Joan es el gerente de AICOR. Joan, ¿cómo se lleva a cabo todo este tipo de nueva tecnología para poner aquí en situ, en un sitio como Córdoba Ecuestre, como caballerizas reales? Pues mira, el objetivo fundamental que nos planteamos haciendo unas sinergias con otras empresas era transformar el mundo físico en digital. Entonces lo que hacemos es sensorizar el espacio, ya sea con sensores ópticos o con sensores de otros tipos, ¿vale? Y eso lo que hacemos es ponerle una capa de inteligencia artificial que es la que hace toda la analítica. Y luego lo que hacemos, aunque se suene un poco técnico, lo que hacemos es automatizar lo que son los procesos. La tecnología convencional, la de mercado, lo que suele hacer es que acaba en una app, en un aplicativo para un móvil, ¿no? Nosotros lo que pretendemos es ir más allá, es decir, que la propia inteligencia artificial sea capaz de crear algún proceso, ¿no? Por ejemplo, la tecnología que tenemos aquí actualmente no solamente es capaz de determinarte si la persona que viene trae una mascarilla y la temperatura, sino somos capaces de controlar el entorno, el aforo, el número de personas e incluso podríamos reaccionar, ¿no? Podríamos haber puesto un torno y nos dejaría pasar en un momento dado ante una situación. Joan, mira, para las personas que nos están viendo ahora mismo, todo esto de las nuevas medidas de la inteligencia artificial nos suena un poco como algo que todavía no conocemos, algo nuevo. Entonces, realmente una persona que venga, ¿qué es lo que se va a encontrar? Una persona que entre por la puerta de caballerizas reales que le están diciendo que precisamente aquí hay un protocolo de seguridad exhaustivo y sometido a las medidas de nuevas tecnologías de iCore, ¿qué es lo que se encuentra? O sea, ¿cómo le miden a él su temperatura? ¿Cómo saben si lleva mascarilla o no? ¿Dónde se quedan registrados sus datos? Lo que hace el sistema en sí es analizar una imagen, es decir, nos encontramos un tótem en la entrada que lleva un sensor óptico, ¿vale? Y lo que hacemos es capturar la imagen en tiempo real. El software que lleva implementado ese mismo sensor lo que hace es analizar la imagen, ¿vale? Convertirla a lo que es temperatura y es capaz de analizar la temperatura y por otro lado ver si tiene una mascarilla, ¿vale? A partir de ahí esa información sube a la nube. Todo esto en tiempo real, es decir, estamos hablando que toda la cadena de acciones que te estoy diciendo se producen simultáneamente, ¿vale? La información sube a la nube, a los servidores de iCore y automáticamente se analiza, ¿vale? Nosotros, la gran diferencia, es decir, bueno, ahí lo que se hace es almacenar, ¿vale? pero el tótem es capaz de reaccionar, entonces la persona que va a venir aquí se va a encontrar de una manera transparente, ¿vale? Va a tener una tecnología que le va a proteger porque toda la persona que entre, ¿vale? El sistema es capaz de sensorizarla, incluso podemos llegar a establecer perfiles biométricos. Fijaros que estamos incluso haciendo proyectos ahora que somos capaces de detectar escenas de violencia, ya sea de violencia de género o de otros tipos, ¿no? Para que los cuerpos de seguridad puedan actuar, ¿no? en un momento dado, entonces fijaros que lo que es la inteligencia artificial es lo que nos ha permitido en un momento dado que los propios sistemas informáticos sean los que actúen y los que analicen y que no tengamos a una persona, ¿vale? Que pueda haber errores humanos en un momento dado que a la hora de procesar esa información pues tome unas decisiones que no sean adecuadas, ¿no? Que hoy podamos asistir todos a esta inauguración de Cabalcorp es una magnífica noticia, una magnífica noticia para el mundo del caballo, especialmente para el mundo del caballo córdobés, pero es una magnífica noticia también para Córdoba. ¿Por qué? Porque Córdoba sigue avanzando. Todos sabemos que la situación por la que estamos atravesando y lo que nos queda por pasar no es la más fácil a la que nos hemos enfrentado en nuestra vida, será seguramente una de las más difíciles. Pero tenemos que continuar y Córdoba Ecuestre con esta edición de Cabalcorp ha dado un paso al frente, ha tomado una decisión de ciudad, ha tomado una decisión valiente, pero también una decisión responsable. No es una decisión con la valentía de los inconscientes, sino con la valentía de aquellos que después de trabajar, madurar, estudiar, preparar los asuntos, pues toman la decisión de seguir adelante. Y esa es una magnífica noticia porque reivindica a Córdoba como ciudad capaz de acoger este tipo de eventos incluso en esta crisis y reivindica a los cordobeses y a cordobeses como los que están en el frente de Córdoba Ecuestre como magníficos gestores, como magníficos emprendedores para sacar adelante nuestra ciudad. Decía algo el presidente de los criadores nacionales de caballos que ya el otro día también comentamos en la rueda de prensa de presentación y es que este es uno de los poquísimos, escasísimos eventos dentro del mundo del caballo, sean ferias, concursos que se han celebrado y que creo que se van a celebrar a lo largo de este año. Y eso resalta aún más la tremenda labor que se está haciendo y resalta aún más algo que ya teníamos y es que Córdoba a través de Cavalcor se configura como referente, muchas gracias por tu palabra desde que seamos capital nacional del caballo, lo agradezco de corazón, pero desde luego sitúa a Córdoba como un referente nacional dentro del mundo ecuestre, dentro del mundo del caballo y como he dicho antes con un potencial turístico no desde luego este año pero sí otros años para atraer a visitantes a nuestra tierra. Además, se está realizando con un éxito tremendo de participación, creo que era el año donde más ganadería, donde más personas se habían apuntado a esta feria y resalta una vez más ese potencial que tiene Córdoba Ecuestre. Córdoba Ecuestre o Alcor y todo su entorno llevan a Córdoba por todo el mundo y lo llevan con orgullo. Lo hemos podido comprobar en ciudades capitales internacionales como Moscú, como Roma, como la propia Madrid o en Lisboa, donde ya tuve yo la suerte de poder acompañar a Córdoba Ecuestre como alcalde en un magnífico evento que se hizo con una de las escuelas más prestigiosas también de Europa como es la Escuela de Equitación Portuguesa y donde puedo asegurar que Córdoba brilló al más alto nivel. Tenemos que saber que en Córdoba contamos con Córdoba Ecuestre y con muchos otros elementos que tenemos que saber valorar, que tenemos que saber promocionar fuera porque muchas veces buscamos fuera lo que ya tenemos dentro. Córdoba Ecuestre, Cabalcor, el mundo del caballo en Córdoba es uno de esos elementos de valor que contamos en Córdoba y que sobre todo lo que tiene detrás es el inmenso talento y todo el trabajo que le desarrollan muchos cordobeses como Juan Antonio, como Enrique, como Rafael, como otros tantos que llevan muchos años haciendo que igual que Córdoba fue en su día el origen y la cuna del pura raza español hoy siga siendo la capital en España de ese pura raza español. de ese pura raza español. a las 9 de la mañana en esta misma será hasta el 12 muy buenas tardes y muchas gracias un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo